¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 362 del manga de Black Clover. Así es, como recordaremos, en el capítulo anterior se nos dejó a las puertas de un épico enfrentamiento entre Dan Matthew y los Black Bulls. Y en este episodio veremos el comienzo de todo esto, aunque obviamente falta mucho más por ver, además de que también se nos da una idea de los demás campos de batalla. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo está titulado Interponerse en mi camino, más que nada haciendo referencia a que los Black Bulls están en el camino de Dan Matthew o algo por el estilo, pero bueno, ya llegaremos ahí. Pues bien, ahora sí, comenzando directamente con lo que se nos muestra en el episodio, primero que nada vemos un vistazo a la pelea que se está desarrollando entre Lucius y Juno. Esto es bastante interesante debido a que Lucius le dice a Juno que parece ser que él está bastante apegado a Asta y que pareciera que tiene alguna esperanza de que él vuelva. Pero es aquí en donde Lucius le menciona que a pesar de esas esperanzas que tiene, esto no va a resultar así, es decir, debe de perder la fe debido a que Asta no va a volver, ya que él ha hecho algo para evitarlo. Exactamente, Lucius está refiriendo a Dan Matthew. Aunque algo en lo que tenemos que hacer hincapié aquí es que Lucius precisamente menciona que no sabe si está vivo o no, pero de igual forma no va a llegar. Esto es importante ya que obviamente nos está diciendo que no sabe qué es lo que ocurrió exactamente con la hermana Lily, es decir, no sabe que Asta fue quien la capturó en cierta forma o quien se encargó de derrotarla. Aunque sí que está consciente que pasó algo en el País del Sol y es por esa razón que técnicamente está intentando evitar el plan que tienen actualmente para abrir un portal hacia allá, junto con la Reina Bruja. Pero obviamente no está del todo consciente que Asta está ahí, solo lo ve como una pequeña posibilidad. Y bueno, esta parte es muy interesante ya que parece ser que Lucius sí tiene sospechas, o sea, dice, puede ser que Asta esté vivo pero no estoy muy seguro pues porque no lo puedo ver, ¿no? Pero a final de cuentas parece ser que el hecho de que sus paladines hayan caído en el País del Sol sí le saltó la alerta de que hay algo ahí, pero el mejor movimiento posible para él en este punto es evitar que los del País del Sol lleguen al Reino del Trébol, ¿no? Supongo que el plan de Lucius es hago caer todo este continente y posteriormente me voy extendiendo. Entonces, el plan de Lucius es no permitir que nadie haga viajes entre continentes. En este caso es probable que Lucius sí supiera lo que estaba ocurriendo en el Bosque de las Brujas, es decir, el hecho de que la Reina Bruja y demás iban a hacer un hechizo de transporte, obviamente sin relación con Asta directamente, pero sí tenía una idea del potencial que podría tener la Reina Bruja y es por eso que mandó a Danmatio con su ejército, pues para acabar con ella. Este movimiento me gusta, me parece inteligente de Lucius, obviamente se nos refleja que no sabe muy bien qué pasa con Asta, pero se está previniendo en caso de que esté vivo, así que bien ahí Lucius. De hecho, es algo que me gusta mucho y que reivindica un poco a Lucius porque algo de lo que nos estábamos quejando a lo largo de los episodios era precisamente que Lucius no había hecho nada con lo de la hermana Lily, es decir, uno de tus paladines más poderosos cayó y tú estás tranquilo, pero vemos que realmente sí tenía una idea, aunque dijo obviamente no me voy a ir a atacar al País del Sol ya que mi plan primero está aquí. De cierta forma, eso reivindica un poco sus acciones o al menos parece que estaba dentro de sus planes el hecho de que algo salió mal allá, pero al final de cuentas prefirió pues esperar, ¿no? a dominar el Trébol primero. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Aunque eso sí, su error más grande va a ser el subestimar a los Blackwood. Exacto. Ahí sí te equivocaste, Lucius, pero bueno, ya veremos. Y muy bien, ahora sí tenemos un cambio de escenario y nos vamos directamente con lo que está sucediendo en el Bosque de las Brujas. Y debo decir que esta primera página en donde vemos por fin la defensa del Bosque de las Brujas, que son una especie de monstruos gigantes de tierra, se ve muy chido, o sea, me gustó bastante. Es muy interesante que se nos muestren sus defensas ya que directamente también sabíamos que el Bosque de las Brujas era un lugar muy protegido, es decir, lugar en donde no entraba cualquiera. Y después del ataque que tuvieron con ladros, creo que pudo haber sido una buena idea reforzarse con esto. Aunque tampoco estoy del todo segura si lo pusieron porque iban a estar haciendo el hechizo o porque ya son las defensas como tal del Bosque de las Brujas, pero me gustó. Se ve muy cool, muy vistoso. Pero bien, de esta forma vemos a estos monstruos gigantes lanzar un ataque directo y conjunto en contra de Dan Matthew, pero lamentablemente no es suficiente y Dan Matthew junto con Los Ángeles logran detener este hechizo. Aunque claramente este es un primer vistazo de lo grande y poderosa que es la magia de Dan Matthew actualmente. Como recordaremos, su magia hace que la magia de los oponentes se vea reducida en gran medida. Y justamente él da un discurso acerca de esto, es decir, que su magia va a reducir el poder de todos aquellos que no están en lo correcto y va a beneficiar a los que sí. Hablando justamente de él mismo y del plan de Lucius, algo que me pareció muy, muy genial. Pero bien, después de este ataque enorme por parte de las brujas, a pesar de que fue detenido, vemos que esto no ha acabado, ya que ellas directamente entran en combate contra Dan Matthew. Y la verdad es que esperaba tal vez un poco más, aunque directamente el ataque gigante que hicieron las bestias estas de tierra fue bastante impresionante, pero al final de cuentas se nos muestra cómo es que las brujas han sido derrotadas por Dan Matthew. Y es aquí donde él dice algo bastante interesante, ya que menciona que él no va a dejar que el diablo que perturbe la paz llegue. Esto por un mundo mejor y ordenado en la tierra de Lucius Sama. De esta forma observamos cómo es que los ángeles comienzan a crear un ataque en conjunto y este es lanzado directamente contra el bosque de las brujas. Y aquí se termina, bueno, no se termina como tal esta escena, después vamos a ver cómo continúa, pero por el momento tenemos un corte de escenario y se cierra sin saber cómo terminó este ataque. La verdad creo que al menos por ahora la presentación de Dan Matthew está más o menos bien. Creo que como tal yo sigo sintiendo lo mismo y es que Dan Matthew realmente no me intimida tanto, aunque sí esperaba verlo, pero por otro lado me parece muy importante que hayan hecho que él derrotara a las brujas, aunque sí esperaba algo más interesante de su parte, pero con el hecho de crear estas bestias gigantes ya es, de momento me es suficiente. Ya. Es que hay que tomar un aspecto muy importante de Dan Matthew. Primero, su magia está rotísima, a pesar de que no lo podamos ver, su magia es una locura. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Actualmente como él cree que la justicia está de su lado, pues básicamente la balanza siempre se va hacia su lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en todo el campo de batalla, supongo que el rango actual de Dan Matthew es de todo el bosque de las brujas, todas las brujas se debilitaron y todos los ángeles se maximizaron. O sea, se hicieron más fuertes y las brujas más débiles, incluidos los Black Bulls. Por lo que esto da un poco más sentido debido a que de golpe todo tu ejército se va al caño. Es básicamente lo que estaba haciendo Juno, aunque aquí fue al revés, aquí fue en la contra de los que estaban defendiendo, en este caso las brujas. En el caso de Juno fue al revés, porque los ángeles bajaron y los caballeros mágicos subieron y aún así no podían ganarle a los ángeles. Entonces, a final de cuentas, creo que está bien. Está bien el hecho de que perdieran las brujas en este punto. Pero bueno, ahora sí, cambiamos de escenario para mostrarnos el versus de Yami contra Morghen. ¿Y creen que van a pelear? Pues no, simplemente es una plática entre los dos. De primera instancia, Morghen le dice a Yami que Lucius ve cosas en el futuro y puede ver que hay una perturbación de la paz en el bosque de las brujas. Esta es la razón por la que mandó Dan Mateo y posiblemente los otros paladines también quieran ir a ayudar porque parece ser que Lucius, a pesar de que no puede ver exactamente lo que va a pasar, sí sabe que en este punto hay algo que podría afectar su futuro. Me gustan estas predicciones a medias que tiene Lucius, ya que no lo nerfean tan totalmente como antes, que no sé nada de lo que va a pasar, sino que ve algunas perturbaciones en su futuro feliz y sabe dónde va a aparecer, en este caso obviamente el bosque de las brujas porque de ahí va a salir hasta. Entonces ese aspecto me gusta. También después de esto, al decirle la situación a Yami, le ofrece cambiar de bando para que una vez más puedan pelear juntos, ya que hay que recordar que Yami y Morghen pues fueron compañeros en la orden de los ciervos ceniza. Entonces Morghen, teniendo los recuerdos del propio Morghen, le dice a Yami, oye, únete a mí una vez más, peleemos juntos y demás. Y Yami pues, recordando viejos tiempos, como que le gustó hablar al respecto, pero le dice que no, porque yo ya he cambiado y en este momento soy capitán de una orden de caballeros mágicos. Obviamente haciendo referencia a los Black Bulls. Y justamente cuando este dice eso, ahora regresamos una vez más al bosque de las brujas para ver lo que ocurrió con este ataque combinado de Los Ángeles. Para observar que aún con la reducción de poder mágico, pues los Black Bulls seguirán adelante. Obviamente utilizando en este caso la magia de trampas para contrarrestar el poderoso ataque de Los Ángeles. Y bueno, algo que me gusta aquí es que una vez vamos a que los Black Bulls no se caracterizan tanto por su enorme poder mágico, sino por sus magias rotas. En este caso ya sabemos que Sora ha rechazado poderes 100 veces mayor a lo que le lanzan. Con su magia de trampas. Entonces en este caso la reducción de poder mágico no afecta en lo más mínimo porque Sora puede seguir rebotando poderes aunque los superen en gran cantidad. De esta forma observamos que una vez más Dan Matthew menciona la frase de que más obstáculos se tornan frente a él. Aquellos que se dieron al diablo pero que aún así los va a evangelizar y demás. Y vemos una escena total de los Black Bulls listos para pelear. Como ya habíamos predicho anteriormente parece ser que tanto Vanessa como Finral van a quedar fuera de esto debido a que tienen que seguir manteniendo el hechizo. Por lo que los Black Bulls que vemos principalmente son Magna, Luke, Natch, Gauche, también Charmy por ahí está. Creo que Grey también. Nero igualmente. Nero igualmente ya aparece en su forma humana. Vemos la base de los Black Bulls. Parece ser que Henry sí está ahí. O sea el Toro Negro Embravecido va a pelear. Y supongo que Gordon debe estar junto a Henry. Sería lo más lógico. Sí, exacto. Pero vamos a ver cómo funciona esto. Por ejemplo el Toro Negro Embravecido tendrá un Handicap que va a ser la disminución de poder mágico de Henry. Y a la vez esto lo debilita bastante. Ya que sabemos que él necesita mucho poder mágico para hacer funcionar la base. Entonces va a haber complicaciones a menos de que pueda ir drenando poder de los Ángeles o del propio Dan Matthew. Así es como podría recuperarse. Vamos a ver qué tan controlado tiene esta habilidad. Que sabemos que gracias a Gordon se supone que lo hacía mejor. Pero Liz para ti ¿Cuáles van a ser los Black Bulls principales en este combate? Los que tienen potencial de hacer algo contra Dan Matthew. Que tiene una magia rota. Y pues los Ángeles que son muy poderosos. A ver por lo que hablamos en el anterior directo. La verdad es que yo veo mucho a Gauche tener algo de participación en la batalla. Por otra parte me parece interesante que justamente en esta escena se muestre tanto a Luke como a Magna en frente. Obviamente también a Natch y a Sora. Por lo que podrían ser los principales. Es decir justamente los que están enfrente que serían Gauche, Sora, Natch, Magna y Luke. Supondría yo que deberían de ser los que tengan más importancia dentro de la pelea. Ya que también podríamos considerarlos como uno de los Black Bulls. Que están en el campo de batalla como más fuertes. O que mayor poder de ataque tienen. Por lo que es posible que sí nos centremos más que nada en ellos. Y ya sí supongo que ellos van a ser los principales. Si sabes, estratégicamente Tabata sacó a Vanessa. Porque con ella se arma un combo en la base de los Black Bulls súper roto. O sea, ponen el Torre Negro embravecido con Charmy alimentando Maná. Vanessa haciéndolos prácticamente intocables. Y a ver quién les gana, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sacaron a Vanessa. Lo cual ya le da un hándicap directo a todos los Black Bulls. Porque ahora sí pueden morir o sí pueden ser afectados. Entonces las cosas se van a poner complicadas. Yo esperaría que Charmy haga algo. O sea, sería de mis candidatas a hacer algo. Pero no sé. Luego la reducen a simplemente recuperadora. Normalmente no hacen nada ya. Y puede ser que otra vez la lleven a esto. Obviamente como dices, Natch es el líder del equipo. Se supone en este momento. Vamos a ver cómo funciona Natch con los Black Bulls. Creo que va a ser interesante verlo coexistir con ellos. Porque si se hace bien, Natch puede coordinar a los Black Bulls. Con su magia de teletransportación. Bueno, de sombras que teletransporta. Sí. Puede ayudar a mucho de esto. Yo decía, por ejemplo, el hechizo de Magna. Gracias a Natch podría funcionar. Si es que utilizan los portales de Natch, ¿no? Para pegarle a Dan Matthew y hacer otra vez el versus. Eso podría ser muy interesante. Pero dudo mucho que se vuelva a repetir lo de Dante. Además de que el resto de ángeles también van a estar por ahí observando. Creo que la batalla para los Black Bulls es difícil. Sobre todo porque, como dije, su poder mágico ya se redujo. Entonces a algunos sí los va a afectar. Como el caso de Natch, por ejemplo. O Luke podría haberse afectado en esto. Pero el versus está interesante. Vamos a ver qué es lo que sucede después. Lamentablemente tenemos descanso la próxima semana. Así que habrá que esperar dos semanitas para ver la respuesta a todo esto. Pero bien, ahora sí hemos terminado con este video de spoilers. Espero que les haya gustado mucho, que se hayan divertido, que los hayan informado un poquito. Pero bueno, recuerden que si les gustó, dejen su like y suscríbanse si no les da nada. Además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós.